hola amigos bienvenidos al canal de la familia genial muchas gracias por estar con nosotros quiero mandar un saludo y las gracias a muchísimos de nuestros nuevos suscriptores que cada día se suscriben a nuestro canal también aquellos suscriptores viejos que tenemos desde hace muchísimo tiempo que siempre están pendientes de nosotros también a nuestro amigo pedro de ahí va quisimeto excelente amigo que ha querido superarse poco a poco en electrónica este y que siempre está pendiente de nuestro canal así como johnny y muchísimos otros amigos que nos siguen este también un saludo a lee para que también es uno de nuestros fieles seguidores y a muchísimos más de ella este como ustedes saben el técnico tiene que estar preparado para todo ahorita el auge el boom es la fibra óptica en caracas por todas partes incluso por mi casa se está instalando la fibra óptica verdad y todo el mundo está buscando router verdad y buscando de que aprender pues como programarlo y exceder ya aquí el taller han venido muchísimas personas en el transcurso de esta semana para que yo les programe el router y así como me están llegando a mí seguramente a ustedes también están llegando ya personas para que les programen el router hoy les voy a enseñar cómo programar este router y no solamente esto se aplica a este router y muchos otros pues voy a seguir sacando más vídeos sobre esto también les voy a enseñar cómo se bloquean los intrusos verdad y cómo se entra a la página de programación de estos tipos de routers con la idea de que ustedes tampoco dejen escapar esos pequeños clientes que vienen a diario y que no les digan que no porque esto entra en nuestra rama técnica este así que les invito a que se queden con nosotros hasta el final de este vídeo para que vean como siempre nuestras técnicas reparación que nos regalen un like que se suscriban a nuestro canal y que no se olviden que allí abajo en la cajita de comentarios tenemos nuestra nuestra información técnica para ustedes tenemos una página donde ustedes pueden localizarnos una página de servicio incluso una página de descarga este también acceso a otros tipos de de recursos como son los cursos y vídeos varios entonces sin más nada que decir vamos a empezar con la programación de este router y recuerden que esto se lo pueden aplicar a muchos otros routers que estaremos sacando en estos vídeos entonces vamos a esto bueno aquí ya tenemos este router listo para empezar este quiero explicarles más o menos el trabajo de este tipo de router este es un router este en especial verdad de mercuris y hay unos también te pelín que han salido mucho en estos últimos tiempos que vienen hasta 1200 en megabytes verdad o 1200 bits por segundo eso quiere decir megabit por segundo perdón eso quiere decir que manejan dos tipos de frecuencia en este caso en este caso como ustedes pueden ver y como nos dice aquí la descripción del producto en una banda de 2.4 gigahertz llega hasta 300 megabytes y en una banda de 5 gigahertz puede llegar hasta 867 megabytes este con este tipo de routers la gente este lo está comprando muchísimo porque supuestamente los otros routers viejitos no sirven y eso muchas tiendas le han hecho creer a la gente pues resulta que no es así porque este como ya les dije he visto en mercados libres muchas programas muchas personas vendiendo routers y que son especialmente para fibra óptica y eso no es así como lo dice la gente cualquier router que pase de los 300 mps sirve para fibra óptica porque generalmente por ejemplo mi plan es de 60 mps eso quiere decir verdad que está en el rango de los 300 y ese me sirve incluso una persona que contrata es 100 megabytes por segundo le va a servir entonces este router trabajan en dos bandas como les dije de 5 gigahertz donde nos llega a 867 y de 300 mps verdad megabytes por segundo donde nos llega a 2.4 tiene que estar muy pendiente de eso porque hay técnicos que no saben explicar cualquier router una vez más se lo digo que pasen los 300 megabytes por segundo sirve para este tipo de trabajo al menos que el cliente tenga contratado una banda de 500 megabytes verdad y ya la cosa cambia pero cualquier router sirve este tipo de router viene con cuatro antenas como ustedes también este 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 router especialmente este es un router de los más modernos que están saliendo y este es muy pero muy rápido y muy eficiente vamos a probar rápidamente cómo entrar verdad en este router y cómo hacemos para bloquear a los usuarios y cómo hacemos para poner nuestras claves vamos rápidamente a eso vamos a ponerle su rápidamente su cargador lo conectamos a la corriente y una vez que lo conectemos a la corriente se encenderá este bombillito ahí ya nos quiere decir que el router está emitiendo señal hay dos formas de conectarse con el router todos los routers internamente tienen una página de programación y éste no sé no es la excepción anteriormente los routers se comunicaban por la página pero los routers viejos todavía se comunican mediante la página que ya se las vamos a poner el explorador de google o cualquier explorador que usted quiera y solamente uno tenía que ver cuál es la configuración de la página en este caso estos estos nuevos routers y también los viejos sale por aquí atrás como ustedes están viendo aquí sale la configuración de la página e incluso la clave muchos muchas personas solamente hacen esto agarran y ven aquí aquí está una clave un pin que viene por defecto y ponen el pin se lo ponen a su teléfono y ya tienen internet claro por supuesto que debemos conectar primero por el puerto one verdad la entrada en internet para tener internet en este caso vamos a hacerlo desde el principio este tipo de router trae cuatro antenas verdad trae un puerto one o no se conecta el cable del internet y dos puertos land este generalmente la gente verdad agarra y conecta el router le pone tu internet por el puerto one este cable negro en este caso y de una vez le ponen la clave que viene por aquí como saben todos estos routers traen un pin por aquí atrás la gente los que no saben el programa muy bien llegan y simplemente ponen el pin verdad y ya listo se conectan en su casa pero lo que no saben es que ahora existen los escaneos de teléfonos usted con un teléfono escanea la clave y cualquiera en su casa que le dé a un amigo la clave verdad inmediatamente éste se lo va a escanear y éste se lo escanea otro y éste se lo escanea otro y éste se lo escanea otro y cuando vengas a ver vas a tener dentro o cerca de tu casa va a tener un kinder allí vas a ver muchísima gente en tu en tu router y se va a poner lento y aparte de eso pues no te va a servir entonces para eso tenemos que entrar a la página de programación del router y éste hacer unos cambios cambiar la clave que viene por defecto aparte de eso bloquear a los usuarios que no están permitidos que uno no quiere entonces cómo hacemos eso de una manera muy fácil lo primero que vamos a hacer es conectar el router a nuestra computadora por el puerto la con el cable que trae original sin conectarlo a internet ojo sin conectarlo a internet entonces vamos a conectar esto en el puerto de mi computadora y una vez que estemos aquí vamos a entrar a la página de programación que tiene internamente éste este router y de esa manera vamos a cambiar a éste algunos parámetros aquí ok aquí ya está conectado éste a la computadora a través del puerto lan que vamos a hacer vamos a entrar a la computadora y vamos a entrar a la página de programación generalmente todos los routers tienen un serial verdad un serial ip o una dirección ip donde a usted colocar esa dirección ip en nuestro explorador va a entrar directamente a la página del explorador pero para eso tenemos que saber cuál es el ip que maneja el router hay dos formas de saberlo metiéndose por internet y poniendo el nombre del mercury verdad por en este caso preguntándole en google cuál es el número del ip de los de los routers tal y de esa manera usted la conecta en la computadora en el explorador pone el número del ip o en este caso estos 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 routers nuevos tienen una dirección web aquí donde dice modelo tiene una dirección web debajo dice http y tiene una dirección web en este en este router no vamos a entrar directamente por la dirección web aunque podemos entrar por la dirección ip y de esa manera esté programado yo prefiero que entremos por la dirección ip les voy a enseñar las dos cosas no pero yo prefiero que entremos por la dirección ip porque este lo no todos los routers tienen dirección web este y si tienen dirección ip entonces les voy a enseñar cómo cómo vamos a hacer para saber cuál es la dirección ip del router vamos a la computadora ok una vez que estamos aquí en la computadora lo primero que tenemos que abrir es nuestro explorador pero como les dije antes tenemos que deshabilitar la opción verdad de internet porque porque si no nos va a buscar la dirección ip en internet vea la dirección de este router el ip de este router es 1921 168.1 192.168.1.1 si yo pongo esa dirección allí inmediatamente como ustedes ven me da una dirección ip me da una dirección ip y nos dice la identificación del mismo yo no quiero eso yo quiero entrar a la dirección web del del router como hacemos eso pues buscamos poner esa misma dirección ip verdad bueno buscamos vea y ponemos esa misma dirección ip punto 1 6 y 8.1 punto 1 pero esta vez vamos aquí y desconectamos nuestra red por ejemplo yo aquí tengo mi red conectada ya desconecta la red de internet para que él solamente busque por mercuris o busque este directamente por el puerto de entrada de mi computadora para que porque si no se va directamente a internet y eso es lo que yo no quiero como ustedes ven aquí ya salió al desconectar el internet aquí ya salió la entrada de la página del router vea a lo que le doy automáticamente me va a llevar a la página de entrada y aquí vamos a crear nuestra contraseña esto lo podemos hacer de dos formas lo podemos hacer de esta manera buscando la ip verdad y entrando también lo podemos hacer como ya les dije antes con la dirección web que tiene si conectamos aquí verdad en el explorador aquí la dirección web que tiene también nos va a llevar a esta página esto es lo bueno de esto de estos routers nuevos antes los viejos routers usted llegaba y ponía la clave a d verdad aquí por ejemplo a d m y n y usted entraba a d m y n y usted entraba al router ahora en estos routers modernos no es necesario aquí simplemente vamos a poner la clave verdad de entrada de una vez y esta clave que vamos a utilizar para entrar a la página nos va a servir para entrar al router vía wifi este en este caso yo voy a cambiarla le voy a poner una clave es normal el normal genérica vamos a ponerle a este cualquier clave a ponerle dana este mil novecientos noventa y nueve asterisco aterisco verdad y abajo ponemos igual dana mil novecientos noventa y nueve asterisco aterisco aquí aceptamos y entramos pero este al entrar ya vamos a entrar directamente a la página de configuración esta es una forma de de entrar a nuestra página de configuración pero que pasaría si no tenemos este si no sabemos cuál es la ip del router y no podemos entrar a la página de configuración pues es muy fácil llegan y hacen lo siguiente ustedes tocan la tecla de windows más r o símbolo de sistema y entran a este nuestra página de programación de la computadora y allí en dentro del sistema interno de nuestra computadora vamos a tipiar ip ip con una vez que le damos enter él nos va a decir exactamente cuál cuál es el ip determinado de la puerta de enlace en este caso la puerta de enlace del router aquí nos dice bien clarito puerta de enlace predeterminada 192.168.1.1 esta es la puerta de enlace de este de de nuestro router entonces de esta manera es que vamos a poder entrar ya les enseñé las dos maneras de entrar a nuestra página de configuración entonces vamos a entrar de una vez por este lado una vez abierta la página de configuración ¿verdad? aquí se nos va a presentar esta pequeña pantalla le hicimos saltar este paso ok aquí lo primero que tenemos que hacer antes de proseguir es poner este nuestra página en español en mi caso ¿verdad? ponemos la página en español ya una vez que traducimos la página la tenemos en español lo primero que vamos a hacer es quitar el nombre de de la conexión de wifi que se encuentra en el aire por ejemplo aquí voy a quitarle este nombre y le pongo familia vamos a ponerle leo ¿verdad? aquí le ponemos una clave diferente porque este es el pin que trae el router por la parte de abajo entonces aquí le ponemos una clave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y ya esta clave queda especificada para las dos bandas para 2.4 y 5.5 y 5 2.4 GHz y 5 GHz le decimos siguiente nos sale este código QR ¿verdad? que por este momento lo vamos a obviar pero aquí con este código nos podemos conectar también a través de la aplicación y aquí le decimos terminada como ustedes ven aquí ya está la dirección otra vez ¿ves? la conexión a internet y está la dirección IP que nos asignó el router el DH y aquí está la dirección MAC ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? entramos por aquí y vemos el tipo de conexión que tenemos el MAC el LAN ¿verdad? con la entrada 1 IPv4 el LAN y también tenemos el nombre y la clave de las dos de las dos configuraciones que hicimos de 2.4 y 5 GHz aquí como ustedes ven este esta es una configuración normal y aquí vamos a saltar directamente aquí a internet y aquí esto lo vamos a dejar así como está en tipo de conexión dinámica ¿vespa? IP dinámica no lo vamos a mover de ahí y esto lo vamos a dejar por default esta dirección MAC lo que nos interesa es esta la conexión inalámbrica y la parte avanzada aquí nos va a reflejar y eso si lo queremos hacerlo cambiarlo lo cambiamos pero lo vamos a dejar así como está como ya lo habíamos hecho al principio nos va a salir el nombre el nombre de la conexión y la clave esto lo vamos a dejar así también quiero anotar de que aquí tenemos una red para invitados que yo la tengo aquí oculta aquí yo la puse oculta pero esta red le podemos cambiar el nombre incluso vamos a dejar abierta ¿verdad? y le cambiamos la seguridad le ponemos otro tipo de seguridad le podemos poner seguridad WP2 y nos va a pedir una contraseña aquí le vamos a meter una contraseña del 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 al 9 otra vez y le decimos guardar ahora tenemos una sesión de invitados para las personas que llegan a la casa este como es lógico aquí lo estoy haciendo por demostración pero aquí deberíamos de cambiar esta clave que no sea la misma clave que de la casa o sea de la que usted usa normalmente esta es la que va a salir reflejada en el aire y esta va a ser la que va a salir reflejada para la red de invitados a esta yo le puse 9 pero vamos a ponerle hasta 0 porque no es conveniente dejarla en la misma clave que teníamos la primera ok una vez que ya hemos configurado estas dos redes ¿verdad? nos vamos a la parte que nos interesa de avanzado ok aquí ya en el avanzado en el modo de trabajo lo único que nos interesa es la seguridad ¿verdad? aquí en la parte de seguridad es donde vamos a controlar el acceso de los teléfonos que no queramos vamos a control de acceso y aquí activamos el control de acceso queda claro que si no activamos el control de acceso va a quedar normalmente con la clave que le pusimos al principio que era 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el 9 pero si activamos el control de acceso así la persona tenga la clave no va a poder entrar por ejemplo aquí en este momento voy a activar el control de acceso y voy a poner lista blanca la lista negra no hace falta si ponemos la lista blanca ¿por qué? porque aquí vamos a agregar el teléfono que nosotros queramos que entre a nuestra red ¿cómo hacemos esto? simplemente agregamos manualmente y en este caso yo voy a poner aquí como ya puse María María Tal es el teléfono que me acaban de traer y en el mismo teléfono vamos a buscar la dirección ¿verdad? Mac de ese teléfono ejemplo este que estoy poniendo 4R tal y B1 este sería el Mac del teléfono que vamos nosotros a permitir en nuestra red ponemos añadir y aquí automáticamente ya el teléfono está aquí añadido si nosotros no queremos más que ese cliente entre a nuestra red simplemente ponemos aquí eliminar ¿verdad? y ya ese cliente no estaría en la red por supuesto que tenemos que salvarlo poniéndole guardar y de esa manera ya nuestra nuestra red estaría protegida contra los intrusos de esta forma evitamos que entren por las nuevas conexiones que hacen ahora que es escanearse las claves de teléfono a teléfono entonces espero que haya quedado claro esta parte la próxima vez que hagamos otro videito de esto que será para la próxima entrega les voy a enseñar este lo que es el modo ¿verdad? punto de acceso hoy lo configuramos como router en la próxima clase lo vamos a ver como punto de acceso y vamos a ver sobre las redes más y sobre la parte inalámbrica este espero que más o menos hayan entendido esta parte y recuerden que deben de estar conectados siempre a la red que están utilizando cuando ustedes tengan una conexión de este tipo este lo primero que tienen que ver es que estén pegados a la red por ejemplo en mi caso yo estoy pegado este a la red que está aquí ¿ves? creo que aquí nos aparece aquí me aparece que es la red Mercury ¿se dan cuenta? pero si ustedes no están conectados a la red no van a poder configurar el router que estén configurando eso es importante estar conectados como ustedes están viendo aquí a la red o a la página interna del router que están configurando espero que hayan entendido esta parte no sé si me habré explicado bien pero cualquier cosa déjenmelo en los comentarios y yo trataré de responderlo a la brevedad ahorita tenemos mucho trabajo y no he podido responder comentarios por eso le pido a nuestros amigos nuestros amigos suscriptores que me ayuden a responder esos comentarios tenemos muchos técnicos buenos dentro de nuestro grupo y espero de verdad que ellos también me pueden ayudar no será más nada por el momento espero que de alguna manera u otra les haya gustado este tutorial y que no se olvide de hacer bien y no mirar a pie y les agradecería que nos regalaran un like se suscribieran a nuestro canal y que accionarán la campanita para nuevas notificaciones hasta la próxima y y y y y y y y